Muy buen día, en esta ocasión vamos a aprender cómo hacer un Logging con PHP y MySQL. Voy a tratar de que sea lo más sencillo, sintético y dinámico posible. Por este mismo motivo, arranco con la hoja de estilo ya diseñada. Bueno, porque no voy a explicar lo del frontend, pero igual voy a compartir el código como es habitual en la descripción del video relacionado. Voy a poner un enlace para que puedas descargar el código y ya analices lo referente al frontend. Sí voy a hacer el formulario de Logging, ese sí lo voy a hacer, pero lo que es los estilos ya los dejo aquí. No quise consumir el tiempo de creación de esto a nivel frontend, ya que la verdad un Logging es fácil de descargar de Google. Lo pones Logging HTML y te sale un ejemplo de Logging y después ya lo personalizas, que es normalmente lo que yo realizo. Entonces, por eso no voy a empezar con el Logging. Arranco con un documento Index HTML y desde ahí vamos a empezar el proceso. Entonces, otra cosa que asumo es que ya tienes una forma de reproducir scripts PHP en tu ordenador. Yo utilizo específicamente a ZAMP. Si tienes dudas con ZAMP, también voy a dejar un enlace en la descripción donde vas a poder instalar archivos, aplicaciones PHP en un ordenador local de una manera sencilla. Entonces, arrancamos. Bueno, lo primero que voy a hacer, voy a iniciar con el archivo HTML, que fue el que empecé aquí a crear. Entonces, para eso voy a colocar aquí HTML, voy a escribir aquí HTML 2.5, Enter y ya me queda como una estructura básica. Entonces, voy a enlazar, aquí coloco link 2.css y enlazo el archivo stylecss que tengo acá. El archivo stylecss ya está enlazado. Otra cosa que voy a utilizar se llama Font Awesome. Font Awesome, les muestro. Font Awesome principalmente sirve para tener unos íconos bien bonitos, gratuitos y todo el tema. Entonces, para esto lo que voy a hacer es el CDN, CDN.js, que es como la página oficial donde CDN es como una serie de servidores que tienen código de libre distribución al que podemos acceder por medio de un enlace. Entonces, acá voy a colocar Font y ya me trae una Font Awesome acá. Entonces, le pulso aquí, me sale copy but out o copy link tag. Voy a copiar el link tag porque lo que voy a hacer es enlazarlo igualito como si fuera el archivo este, el archivo stylecss. Lo voy a enlazar con, miren, igualito, una misma etiqueta, pero esta URL, esta URL va al documento donde está la información para trabajar con Font Awesome y para hacer el proceso de íconos. Ya lo verán, pero bueno, entonces, con eso, digamos, arranco. Ahora ya aquí en el body, control S aquí, a ver, acá en el tiro voy a colocar login. De lo que tengo en el head, y ahora ya arranco a trabajar aquí en el body. Entonces, acá en el body, bueno, me toca utilizar un div de una clase, chan, la clase se llama login. Esto del div, la clase login, tal, eso lo hice, lo hice en la versión, en el CSS, ¿vale? Entonces, voy a, solamente para especificarle como qué configuración en la vista voy a tener para cargar el login, ¿vale? Entonces, bueno, ya aquí, ya tengo el login, vamos a poner un h1 aquí. Entonces, h1, chan. Bien, y acá voy a escribir, bueno, sistema de login básico, configuro web. Bien. Dale un control S aquí, vamos a irnos aquí donde tengo el login. O sea, aquí ya me va a cargar, apenas el edf5, ya me va a cargar el index. Ah, bueno, bueno, ahí va. Ya cargo el background, que es el que tengo con la clase login. Y ya se ve, bueno, como, ya va cogiendo forma. Entonces, ahora me devuelvo. Entonces, ya monté el h1. Y ahora vamos a mandar el form. Ah, bueno, entonces, les explico. En un tutorial anterior, enseñé cómo crear un CRUD, un sistema CRUD. Primero hice un tutorial con el CRUD completo, y después hice cuatro, tres tutoriales con cada opción desde el usuario final. Ahora vamos a hacer este login, y a lo que, bueno, el motivo por el que hacía referencia el tutorial anterior era que yo, desde listar, no, bueno, desde insertar, yo le mostraba al usuario insertar, pero yo tenía otra pantalla, a la que, otra página, que era la que realmente insertaba. Era la que realmente hacía la lógica de inserción. Entonces, aquí va a ser algo similar. Aquí voy a tener el formulario, y lo voy a enviar a otra, a otra, a otra página que se llama authentication, o autenticación, donde voy a validar las credenciales y dar acceso o no dar acceso. Entonces, arranco con el form. Entonces, acá está el form. Bueno, bueno, entonces, el action es, lo explicaba anteriormente en el tutorial del que hago referencia, es a donde voy a mandar esta información, ¿correcto? Entonces, vamos a mandarlo a una página que se llama autenticación. Autenticación.php. Ahí está. Autenticación.php, obviamente, en este momento no existe. ¿Y cómo la voy a enviar? La voy a enviar con el método POS. A nivel de protocolos de HTTP, hay una serie de protocolos. Entonces, el protocolo POS, el protocolo GET, hay un protocolo DELETE, hay una cantidad de protocolos. Entonces, lo que voy a hacer es enviar la información de usuario y contraseña a la página autenticación.php. ¿Con qué método? Con el método POS. Si necesitas más detalles, también tengo un tutorial de PHP, donde tengo, donde explico este proceso con mayor profundidad. Entonces, bueno, método POS. Ahora, ya el form, ya digamos, está listo. Ahora vamos a crear los campitos. Entonces, el label, le pongo el label, que es como con lo que voy a identificar el campo. ¿Vale? Y ahora aquí, FOR. Entonces, le voy a poner USERNAME. Como de usuario. Y ahí, CHA, FOR USERNAME. Ahí ya coloqué el label. Ahora, dentro del label, voy a colocar, ahí fue a hacer uso de los famosos íconos. De los famosos íconos de FOUNDOSEN. Entonces, ICLASS, CHAN, y acá coloco, FAS, FA, guión, USER. FAS, FA, guión, USER. Esta etiqueta ahí, trabaja con OZEN. No tiene nada aquí adentro. La abro y la cierro. A ver si les voy a mostrar, a ver si ya me muestra algún cambio. Vamos a ver, voy a actualizar. Este, este iconito bonito de usuario, es de FOUNDOSEN. Utilizo ese código, FAS, FA, tal, y lo enlazo por medio de CDN. Hay otras miles de formas de hacer el proceso. Sino que esta es como la más rápida, y por eso la elegí. Entonces, bueno, voy a continuar con el proceso. Entonces, ya tengo aquí el label, FOR USERNAME, y el CLASS. ¿Vale? Entonces, ya cierro, digamos, ya termino con la etiqueta. Y ahora vamos a la etiqueta INPUT TYPE TEST, normal, que es la, la de, sí, la del texto, donde voy a poner el usuario. Entonces, NAME, que es con el nombre que se va a reconocer en la información que yo envíe a autenticación.php, ¿correcto? Entonces, le voy a poner USERNAME. Bien, y ahora vamos a ponerle un PLACEHOLDER. PLACEHOLDER es como lo que va a mostrar, lo que va a mostrar el campo. Ya los voy a ver. No es igual a VALUE, porque VALUE, por ejemplo, si fuera VALUE, VALUE sí es un valor en sí que llevaría. Les voy a poner, les voy a mostrar. Entonces, aquí voy a colocar USUARIO, o algo así. Les voy a mostrar, a ver, voy a cerrar el INPUT TYPE TEST. Entonces, el por defecto, chan, viene con el, dice USUARIO aquí, pero no dice nada. O sea, es apenas una, como una referencia visual para el usuario. Si no dijera PLACEHOLDER, si dijera VALUE, en sí, el formulario va a parecer prediligenciado con la información del usuario. Pero bueno, igual, realmente necesito, bueno, vamos a dejar el PLACEHOLDER y ya. Ahora, control S, le vamos a poner aquí un ID, y el ID va a ser USURNAME también, PAN, y vamos a ponerlo como REQUIRED, o sea, que sea un campo obligatorio. Ahora, vamos a poner otro LABEL. Este LABEL va a ser para contraseña. LABEL FOR, entonces le vamos a poner PASSWORD, PASSWORD, Cierro el LABEL, y acá voy a poner otro ícono de los de FONTOSUM. Entonces, I, CLASS, chan, y aquí sería FASFA-LOCK. LOCK, FASFA, y LOCK. Bien, entonces acá cierro la etiqueta ahí, y ahí ya, queda cerrada. Eso, en el LABEL. Ahora aquí, otra vez INPUT TYPE, pero esta vez no es T, sino PASSWORD. INPUT TYPE, TYPE, PAN, PASSWORD. Ya quedó el INPUT TYPE, PASSWORD. Ahora le pongo NAME PASSWORD también, que es lo que voy a enviar. Eso. Le pongo un PLACEHOLDER acá, vamos a un espacio, PLACEHOLDER. Le coloco contraseña normal, que es lo que va a ver el usuario. ID también, PASSWORD. Y lo ponemos REQUIRED también. REQUIRED. Chan, y acá al 62, y cierro la etiqueta INPUT TYPE. Y ahora, después de la etiqueta INPUT TYPE, ahora vamos a una tipo SUBMIT, que es tipo botón. Entonces, INPUT TYPE, SUBMIT, SUBMIT, eso. No me la autocompleto, SUBMIT. Y aquí, VALUE, y le vamos a poner algo que sea reconocible por el usuario. Entonces, sería igual, y sería algo así como un ACCEDER. A ver qué tal. Cierro la etiqueta INPUT, me queda el FOR, me queda el DIP, me queda el BODY, y me queda el HTML. CTRL S, y vamos a ver qué tal quedó. A ver, sí, ya se ve. Y ya los playholders se ven, y ya. Bueno, lo que pasa es que ahora no hace nada. No hace nada, porque lo estoy mandando a autenticación, y en autenticación no hay nada. Entonces, bueno, primero que todo, voy a crear autenticación. Entonces, aquí, autenticación.php, PAM, CTRL S, no le voy a poner nada, pero solo para que vean que ahí ya envió algo. Entonces, ya autenticación está vacío. Perfecto. Y ahora vamos a crear la base de datos. Entonces, para crear la base de datos, toca, en los servicios de SAM, tener activado el MySQL aquí. Y ingresar a la URL, localhost, diagonal, php, myadmin. Correcto. Ya desde ahí, accedes al gestor de la base de datos. La base de datos la voy a crear con el nombre login.php. Entonces, sería login, diagonal, php, PAM. Y acá, que sea UTF-8 Spanish 2 CI. Correcto. Entonces, ahí vamos a darle crear. Ahora, vamos a SQL y vamos a crear una tabla. Entonces, create table. Vamos a ponerle aquí una 96. Y le vamos a poner algo en inglés, accounts. Accounts, como cuentas, al 96. Y ahora, abre y cierre paréntesis, tan. Y acá, lo que va dentro de estos, van a ser los campos. Entonces, vamos a crear un campo id. Entonces, al 96, id al 96. Ese campo va a ser tipo entero. Lo vamos a poner de 11. Bien. Que sea not null. Que sea auto-increment. Que sea primary key. Primary key. Y creo que eso sería todo. Los demás sí van a ser más sencillos. Entonces, el otro campo se va a llamar username. 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 Al 96. Chan. Vamos a dejar lo que sea tipo text. Tan. Que sea de 50. Y que not null. Bien. Coma. Entonces, y acá al 96 otra vez. Password. Password. Chan. Al 96. Este también va a ser tipo text. De 255. Y not null. Coma. Y vamos a hacer un campo email. 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 Pan. Al 96. Lo dejamos también de texto. Todo el mundo va de texto. Aquí le pongo de 100. Los correos siempre ocupan algo de espacio. Y not null. Bien. Eso sería todo. Acabo de crear la tabla. Ya me aparece la tabla. Vacía. Y username. Password. Email. Ahora me voy al SQL otra vez. Y vamos a hacer el insert. Entonces, a ver. Insert. Ah. Into accounts. Aquí está. Into accounts. Id. Username. Password. Tal. Los valores. Entonces, el id lo quito. Porque el señor id. El señor id. No. Es de autoincremento. Entonces, no lo necesito. Entonces, usan in password. Entonces, aquí. Como pueden ver. Están en comillas sencillas. Entonces, le coloco aquí. Configuro web. Aquí le coloco. Usuario. Contraseña. 1, 2, 3, 4. A, B, C, D. Punto a punto. Y acá. Coloco el correo. Hola. Arroba. Configuro web. Punto com. Vamos a darle continuar acá. Ya. 1, 2, 3. Ah. Estoy metiendo el value 4. Que no lo tengo que meter. Y eso es todo. Ahora sí. Vamos a darle continuar. Y ahí quedó la inserción. Entonces, les muestro. En accounts. Ya está. La clave con punto punto. El hola. Configuro web. El usuario. Configuro web. Entonces, ya vamos en la fase 2. En la fase en la que creamos la base de datos. Ahora me voy a autenticación. Y en autenticación vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero de autenticación es cómo recibir las variables. Entonces, al 60, interrogante, php. Y ahí arranco con autenticación. Voy a utilizar una función muy especial que se llama sesión. ¿Qué significa sesión? Es una función que está diseñada para esto del login. Entonces, es como si hay sesión, más o menos. Entonces, inicia toda la lógica de sesión. ¿Correcto? Entonces, aquí vamos. Voy primero a colocar aquí las credenciales. Voy a omitir el archivo de conexión por sencillez. El archivo de conexión con el cual están las credenciales a la base de datos. Por credenciales de acceso a la base de datos. No voy a poner las credenciales de acceso a la base de datos en un documento que voy a estar llamando. Sino las voy a tener acá por lo sencilla que es la aplicación en este caso. Y para eso voy a utilizar unas constantes. Entonces, voy a utilizar la constante database host. Database host. Aquí la tengo. Y ahora, aquí que pongo local host. Porque bueno, estoy en un servidor local. Local host. Punto y coma. Ahora, vamos a usar la constante database user. Bueno, le dejo el host aquí y le coloco acá user. Mayúscula. Database user. Chan. Y acá, comilla sencilla. Root. Eso. Punto y coma. Y acá otra vez. Entonces sería database pass. Uh, esto no. Sería aquí. Sería aquí. Copio esto. Chan. En database pass. Y acá, en database pass. Como es una, es una cadena vacía. Porque no tiene contraseña en la configuración por defecto de ZAMP. Y ahora, database name. Que es el nombre de la base de datos. Entonces, database name igual. El nombre de la base de datos. Login guión php. Ah, entre comillas sencillas. Login guión php. Entonces, acá, ya están las credenciales. Ahora, con esas credenciales, vamos a establecer una conexión a la base de datos. Entonces, conexión a la base de datos. Entonces, es muy similar a algo con lo que he venido. Bueno, con lo que trabajé en el, en el CRUD. Entonces, conexión. Voy a llamar a una función que se llama mysql.econnect. Chan. Mysql.econnect. Y le voy a mandar un poco de parámetros. Entonces, ¿cuáles parámetros? A ver si lo tengo ahí. A ver si lo tengo ahí. Database host. Coma. Database user. Coma. Database pass. Coma. Database name. Database name. Control S. Control V. Al Z. A ver si ya lo tengo ahí. Entonces, sí. Database name. Y ahí está. Y aquí, un punto y coma. Y ahora, la validación de conexión. Entonces, si hay un error, entonces, manda el error. Y sal de ahí. Si no, entonces, bueno, vamos a if mysql.econnect, mysql.econnect, er, puedo poner er no o error. Voy a poner error. Ajá. Si este tiene aquí. Entonces, abro ya las condiciones, que son las que voy a poner. Entonces, si hay un error, entonces, voy a poner aquí, comentar. Si hay error en la conexión. Si se encuentra error en la conexión. Entonces, sal de ahí. Entonces, esa sería easy. Chan. Coloco comillas simple. Fallo en la conexión de mysql.e. puntos, y acá concateno el error entonces, concateno esto MySQL y Connect Error punto y coma control S que digo bueno, entonces, aquí ya establecí la conexión ahora vamos a verificar si los datos se enviaron del formulario o sea, si los datos del formulario, de lo que estoy esperando no están vacíos, si no están vacíos, ¿qué significa? que se enviaron, entonces, vamos a poner aquí se valida, se valida si se ha enviado información, básicamente esto lo hago con la función y set, con la función y set, esta la función y set bueno, entonces ahora vamos a empezar entonces, if signo de admiración set abro después de if y set, entonces aquí lo que entra por post si abro y cierro llaves y aquí coloco username que es como le puse al campo en en el formulario y aquí bueno, lo de username ¿verdad? y ahora viene lo de password igualito entonces sería post abro y cierro llaves abro y cierro comillas y le pongo password bien y ahora aquí las condiciones ¿no? entonces vamos con las condiciones entonces vamos a poner aquí si no hay datos si no hay datos si no se obtienen los datos muestra error y redirecciona vamos a redireccionar a login vamos no lo dejemos pasar a login entonces aquí mando un header una función header eso esa función header entre comillas aquí coloco location que es como un comando con el que le envío dos puntos y le coloco aquí index.html index.html y acá punto y coma control s ahora voy a hacer una configuración adicional le agrego una cadena de texto para que no me hagan inyección SQL aquí tengo un error estoy poniendo abrir llaves y cerrar llaves este ahora sí vale bueno entonces acá entonces la configuración que les decía para evitar evitar inyección SQL es un tipo de ataque que hacen por el cual por los campos de inserción de información meten comandos SQL con los cuales ponen un usuario administrativo y hacen cualquier tipo de cosas entonces vamos a hacer el proceso entonces if la variable sm tm t correcto igual ahora aquí conexión eso si es igual conexión entonces le pongo un arrow al 62 aquí prepare prepare eso entonces abro y cierro comillas simples coloco select id y coma ¿no? password accounts from accounts word username igual le cierro interrogante bueno y ahí está la la condición dada voy a abrir y cerrar llaves y aquí bueno entonces los parámetros de enlace de la cadena S parámetros de enlace de la cadena S eso entonces acá vamos a colocar stmt un arrow un arrow entonces bind param bind param entonces le meto la S aquí está pam S coma entonces ahora aquí lo que viene de post abro y cierro llaves abro y cierro comillas username en minúsculas en minúsculas punto y coma almacén 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 el resultado para que podamos verificar si la cuenta existe en la base de datos entonces ahora sí ya vamos a empezar la lógica acá se valida si lo ingresado si lo ingresado coincide con la base de datos chan 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 bien entonces acá empezamos entonces stmt siempre voy a poner quiero poner primero el mayor que que la arrow en sí entonces store results store results abro y cierro pam ahora sí entonces if stmt ese es muy similar a lo que habíamos hecho con el wild en el crude stmt entonces sería numrose numrose eso entonces mayor que cero abro y cierro llaves entonces si aquí es así si smt stmt stmt es mayor que cero entonces stmt bind result abro y cierro paréntesis y entonces ahí sí id coma password punto y coma y ahora stmt tráelos con el fetch f t ch con el fetch eso bien entonces ahora vamos a tener un poquito espacio aquí y vamos a comentar entonces se confirma que la cuenta existe que la cuenta existe ahora validamos la contraseña bien if chan entonces lo que viene de contraseña entonces sería pos aquí chan llaves comillas password en minúscula entonces aquí un igual estricto que tiene que ser completamente igual password y abro llaves entonces en este caso si es así entonces la conexión la conexión sería exitosa la conexión sería exitosa y se crea sesión bien entonces sesión regenerate id rellene rate id abro y cierro para confirmar que es una fusión entonces ahora la sesión ahora es la yo hasta ahora no había trabajado con la la global de sesión igual abro y cierro acá le coloco log get in log get in entonces esto es igual a true chan punto coma bien ahora sesión name aquí igual lo que tiene la global post de username entonces aquí username username eso punto coma y ahora el id con con lo de id vamos a ver si lo lo voy a copiar entonces aquí sería id pero esta no sería post username sino la variable id a ver aquí sesión id igual id entonces aquí que hago aquí lo que hago es algo similar a lo de reubicar pero como aquí ya coronó la conexión entonces acá lo mando es al home con la sesión y el home va a reconocer que tiene sesión home es inicio punto php todavía no lo he creado punto y coma vamos a trabajar con el sino entonces este era el si ahora este es el sino else abro y cierro llave chan 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 entonces aquí sería usuario incorrecto usuario incorrecto entonces este no tiene mayor configuración le mando es un header y lo mando al al login para que reintente entonces sería location dos puntos y ¿para dónde manda? para el index punto index punto html sería punto y coma y ya después del último del si no del cierro el sino aquí mando a cerrar la conexión entonces st m t le doy aquí chan y close control s y de ese modo he terminado la configuración de autenticación vamos a ver qué tal qué pasa entonces aquí tengo el usuario configuro web la contraseña 1234 sd punto que es la que tengo acá entonces voy a intentar acceder a ver qué pasa ah me dice undefined variable en autenticación en línea 38 claro aquí está el error acá le coloque ivstmt stmt ahora sí control s y vamos al navegador entonces a ver qué pasa aquí voy a devolverme a actualizar y a intentar ah perfecto entonces mira me dio la conexión me la dio o sea si funciona vamos a ponerle el usuario mal a ver qué pasa aquí no me deja porque me manda me redirecciona al login que fue lo que lo que yo quería y aquí me va a mandar me quiere mandar al inicio pero la 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 página de inicio todavía no existe entonces entonces está trabajando el login en este momento está trabajando perfectamente le voy a agregar más archivos y más lógica para que lo puedas ver más más claramente entonces voy a trabajar ahora con el archivo de inicio inicio punto php entonces lo primero es confirmar la sesión lo primero ah bueno espérame inicio esto con la etiqueta php pam 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 ahora sí entonces aquí comento confirmar sesión confirmar sesión chan entonces me toca utilizar la sesión start sesión start eso la sesión start y punto y coma entonces aquí que estoy diciendo si estoy en sesión sigo con la cosa si no voy a funcionar de una manera totalmente diferente entonces acá vamos a ver entonces if chan entonces si esto no está vacío is it chan if is it entonces que de is it la sesión la sesión esta eso abro y cierro llaves abro y cierro comillas y es log getting eso perfecto entonces aquí aquí ya le añado un comportamiento que hago si esta vaina no tiene sesión si no hay sesión entonces que hago lo mando al header así lo mando al login que el login es el index html entonces ahora cierro comillas location dos puntos tal y lo mando para el index papi index html comillas chin 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 y unicit acá para no utilizar memoria de más punto y coma ya entonces aquí lo que hago es digamos si no hay ninguna sesión se va para el index o sea ahora lo voy a decir de otra manera lo voy a mostrar de otra manera a ver aquí aquí no aquí no hay sesión bueno que yo no he destruido ninguna sesión todavía no tengo lógica de vamos a ver si me deja voy a ingresar aquí a home home.php no inicio perdón inicio punto php si me deja si me está dejando ¿por qué? porque no he destruido la sesión porque todavía no tengo la lógica de cerrar sesión entonces bueno la gracia era que con esta con esta con este tramo de código si yo intento directamente entrar a cualquier página me redirecciona el índice me redirecciona el índice pero yo tengo que crear aquí una lógica para cerrar la sesión voy a crear la lógica para cerrar la sesión para mostrar entonces voy a poner cerrar guión sesión punto php lo que hago aquí es normal la etiqueta php control s le di control de no sé por qué entonces ajá detectame la sesión la sesión primero tan sesión start eso con y ahora la misma cosa sesión pero aquí le mando un destroy eso le mando un destroy aquí control s y después que hago lo mando a header exacto chan comillas location dos puntos index punto html eso entonces ahora aquí en lo que yo estoy haciendo voy a destruir la sesión que era algo que no había podido hacer entonces lo voy a dar aquí cerrar 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 guión sesión punto php enter ahí cerré la sesión ahora eso que significa que si yo le doy aquí inicio punto php no me deja si ven que no me deja hace un rato cuando yo le daba inicio punto php me dejaba porque tenía la sesión abierta pero ahora ahora les voy a mostrar voy a entrar obviamente al entrar me deja voy a darle index chan index punto html pan y ahora le doy aquí inicio otra vez inicio y me deja pero si yo le mando cerrar sesión aquí que es lo que lo que quería demostrar cerrar sesión punto php enter ya la destruyó y ya no me va a dejar entonces aquí le doy inicio punto php y no me deja eso básicamente era lo que quería lo que quería mostrar voy a continuar con la configuración de de inicio ya después de este de este tramo de código le voy a poner algo de de html para que ya funcione entonces acá vamos a cerrar el tramo lo que llevo html entonces sería acá ya entonces hasta aquí va vamos a poner aquí html 2.5 chan control b al z y aquí voy a cerrar entonces lo que tengo php 62 control s ya entonces ahora acá abajo vamos a ver que que lógica se le agrega a nivel html bueno primero lo pongo aquí en el título le voy a colocar inicio o home control s y acá debajo del título vamos primero voy a enlazar el código que tengo entonces sería el link aquí css chan y ya queda con el style yo tengo preciso ese nombre por defecto acá style entonces ahí me queda y ahora vamos a hacer lo del el tag que tengo en el index creo que sí este tag lo voy a copiar que este es el de font awesome que me permite utilizar los iconos y las configuraciones para que se vea bonito digamos entonces acá debajo va entonces ya tiene lógica para verse mejor bien entonces ahora vamos a trabajar aquí ya desde el body entonces en el body en el body vamos a poner una clase que se llama login clase chan chan como les decía no en este no en este tutorial no explico nada css pero bueno si ya si necesitan ah puse esto en español class ahora sí sería class login y aquí voy a colocar otra clase que tengo para la configuración de arriba que se llama naptop entonces aquí una etiqueta tipo naptop le coloco class chan en comillas lo voy a poner comillas dobles porque se vea más claro el código y le coloco naptop eso ahora lo que va dentro de naptop es como el menú de arriba lo que va a llevar la aplicación entonces lo primero que vamos a poner es como un tema entonces h1 pues utilizamos una etiqueta h1 eso entonces le voy a colocar sistema de login básico configuro web chan control s y ahora aquí en href eso href y vamos a poner que mande que mande a un archivo que se llame perfil.php que tampoco existe en este momento encerrar esto y ponerle esto y debo el nav por ahí bien entonces acá que voy a colocar voy a colocar vamos a colocar una etiqueta i para trabajar con font awesome entonces sería i class eso y le coloco faz fa guión user guión circle como para decir que sea circular y ya lo dejamos así y acá cierro la i a ver cierro aquí y cierro la i perfecto entonces el h1 está entonces aquí voy a crear un enlace correcto el enlace que se cierra con la etiqueta a pero antes del enlace quiero mostrar un icono que sea un icono como de usuario perfecto entonces ahora voy a escribir aquí información del usuario de usuario vamos a ver que tal esto ya es inicio entonces aquí accedo me manda inicio está horrible pero miren ahí se ve el icono de más el icono el icono del usuario y se ve un enlace que manda a una url a una a un archivo que no existe que se llama perfil entonces aquí vamos entonces información del usuario ahora voy a colocar otro que mande cerrar la sesión entonces sería aquí como copio esto chan entonces este manda al documento cerrar guión sesión que fue el que ya ya cree que mandara cerrar sesión punto php y este sería en vez de fastfa en vez de user sería sync en vez de user sería sign como de sync y aquí sería syncout de cerrar sesión eso guión alt y aquí le pongo cerrar sesión vamos a ver que tal va entonces ya está el sistema de login básico tal está información de usuario y está cerrar sesión ahora voy a cerrar la etiqueta nap bueno ya la tengo aquí cerrada y vamos a hacer una etiqueta de contenido entonces div class tan entonces como lo ponemos bueno ya está por defecto content content eso cierro aquí mando el div y lo que está dentro del div va en contenido entonces aquí coloco un h2 ya tengo un h1 por ahí y le coloco página de inicio y acá control s que coloco un p vamos a poner aquí cierro el p entonces hola de nuevo coma espacio y aquí vamos a poner código php entonces abro comillas le agrego el interrogante vale php pan estoy aquí de sesión el que tengo de nombre que lo tengo en inglés aquí abro comillas abro y cierro comillas le coloco name vale y después de esto el interrogante cierro la etiqueta php le coloco un espacio y le voy a colocar tres símbolos de admiración y cierro el div después del div está el body y después del body está el html control s vamos a ver qué tal quedó f5 y ahí está hola de nuevo pero no me está planchando no me está sacando el session name voy a quitarle esto de php a ver aquí con eso igual ay sí ya me está sacando el usuario configuro web o sea este configuro web yo no lo escribí este configuro web es el de la sesión correcto el de la sesión name que es obviamente el que está en la base de datos que se llama configuro web si yo le pongo aquí patricio patricio chan entonces el usuario sería patricio la contraseña sería tal vamos a ver si si es lo suficientemente intuitivo para requerir el inicio de sesión si 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 necesita destruir la sesión entonces aquí sería patricio patricio accedo y me dice hola hola nuevo patricio o sea me saca el usuario de sesión de la sesión que se llama en este caso patricio aunque le cambio la base de datos aquí a configuro web configuro web pan él no va a cambiar porque tiene la sesión con patricio si cierra la sesión y la vuelvo a abrir ahí si ya me carga el el usuario de la base de datos y ya después ya no lo vuelve a cambiar entonces se ve un poquito feo pero así así carga aquí yo cierro la sesión y aquí eh tengo la la opción de perfil de un perfil de usuario entonces ahora vamos a configurar el perfil de usuario o sea este información del usuario el documento perfil punto php entonces aquí me vuelvo le doy aquí perfil punto php entonces tengo que poner la sesión normal entonces sesión start sesión start eso la sesión start ah bueno antes de todo tengo que decir que esto es php entonces ahí ya está y ahora ahora sí entonces tengo la sesión start correcto va a confirmar la sesión y la validación de if is it lo que de inlocation la creo que la tengo donde tengo eso creo que lo tengo en inicio si si esto la de sesión start esta validación de esta copio la sesión start también entonces aquí copio esto y hago la validación de que si no tal 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 entonces ahora vamos a poner las credenciales de la base de datos creo que solo tengo la base aquí entonces voy a conectar las credenciales de la base de datos y la validación con conexión con el database user el condicional de error hasta el condicional de error eso esto if connect error tal 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 fallo en la conexión esto esto lo voy a copiar de aquí y me lo traigo a perfil entonces aquí ya tengo las credenciales de la base de datos con la conexión mysql connect database past tal database name la tal y si no el connect error perfecto ahora vamos vamos a validar el stmt bueno entonces stmt normal igual entonces conexión eso y aquí le hago lo de el arrow y sería el prepare prepare para hacer la verificación entonces aquí coloco esto en comillas sencillas select eso perfecto que voy a seleccionar password eso password y aquí le pongo su comita email exacto de donde from no se acá no ahora sí eso email from accounts accounts eso word id igual entonces el interrogante aquí cierro y ya quedó perfecto chan y acá punto y coma ahora sí ya ninguna pantalla de error ahora vamos a hacer la verificación con el id para obtener la información de la cuenta entonces stmt aquí coloco esto el arrow y el by para bind para eso para eso entonces aquí con la i entonces sería abro y cierro comillas sencillas coloco la i y coma y ahora verifico el session session eso y el session del id entonces id aquí id y ahora meto un punto y coma acá y ahora vamos con el stmt eso y execute execute eso perfecto y ahora vamos con el stmt igual guión aquí a 62 ya no sería bind param sino bind result bind result eso bind result y aquí entonces la variable password y la variable email bien y ahora punto y coma ahora vamos a traer todo entonces stmt utilizo fetch punto y coma y aquí cierro ya stmt stmt close ya acabé el martirio de php acá tengo que corregir no es bind result es bind result eso perfecto y bueno entonces como decía se acaba el martirio php acá le echo lo de html 5 y acá cierro eso y acá arranco con lo html perfecto ahora aquí en lo html sería como los dos links de arranque estos dos los dos enlaces este el del estilo el de la hoja de estilos y este el de awesome font awesome aquí perfil aquí debajo del title le coloco perfil usuario lo que sea eso es apenas para mostrarle el usuario final eso y ya tengo los enlaces ahora vamos con el body entonces acá en el body sería una class lock getting como linkedin eso y le pongo una nap con la class top nap top nap top entonces sería aquí sería nap top eso cierro la nap eso ahora dentro de la nap van los los archivos entonces sería h1 aquí le cierro el h1 eso y vamos a poner sistema de login básico configuro web sistema de login básico configuro web bien control s y ahora aquí vamos a poner los enlaces entonces primero va a poner el de inicio sin ningún botoncito entonces href eso perfecto que se vaya a inicio punto php lo cierro le pongo inicio y cierro el 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 la etiqueta eso ahora vamos a poner la de perfil entonces eso sería un href perfil igualito que esto pero perfil php eso y aquí va una de esas etiquetas de font awesome aquí le meto un class eso y acá dentro del class coloco fast fa guión user guión cycle para ponerlo que sea circular vamos a ver cómo va la perfil php a ver ya ahí va entonces aquí está el de inicio y aquí está el el de usuario el icono de usuario de font awesome entonces después de esto aquí si va entonces la palabra perfil sería vamos a colocarle información de usuario mejor para que sea más claro más sencillo y cierro la eso cierro la y después de perfil iría el de cerrar sesión entonces voy a copiar esto aquí aquí coloco cerrar guión sesión guión sesión punto php aquí no sería fastfa supongo que sería aquí password fastfa password no es sink eso sink out sink out y otro guión de alt eso aquí no sería información de usuario sino cerrar sesión vamos a ver entonces a ver cierro sesión aquí actualizo y ahí está entonces inicio información del usuario y cerrar sesión bien entonces continuemos voy a cerrar el nav aquí eso cierro el nav bien control s y vamos a crear un dip de contenido entonces sería dip eso class le coloco content eso cierro el dip eso y acá control s y vamos a ver que pongo acá dentro de este dip entonces vamos a poner un h2 que diga información del usuario cero el h2 cero el h2 aquí eso y vamos a crear otro dip eso ahora dentro de otro dip entonces vamos a colocar un p p perfecto y dentro de este p voy a poner la siguiente es la información registrada de tu cuenta entonces la siguiente control b aquí voy a mostrarle esto y control n sin querer es control b control s entonces la siguiente es la información registrada de tu cuenta bien control s aquí vamos a poner una etiqueta de tabla entonces table ajá cierro cierro eso 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 y ahora dentro de la tabla entonces vamos a colocar un tr t row table row una fila entonces cierro la table row y dentro de la table row coloco usuario dos puntos dos no el usuario va dentro de la la td o sea la etiqueta td de de eso y aquí coloco el usuario vamos a dejarlo así horizontal para que sea más visible entonces entonces eso ahora voy a colocar otra td aquí eso y aquí algo similar al usuario que yo saqué entonces sería con el interrogante el igual y el session entonces sería chan session llaves cierro las llaves comilla comilla cierro la llave eso y dentro del session va a name que es como el nombre para la sesión del usuario del nombre de usuario entonces después de esto el interrogante aquí chan y el y tapo él o sea aquí estoy metiendo el nombre del usuario o sea este lo ve y al ladito de este está el usuario y al lado del usuario aparece el usuario el nombre del usuario en sí entonces ahora vamos a hacer otro t-row tr chan cierro tan tan y aquí va a haber otro td eso y dentro del td el email dos puntos el email pan y ahora aquí otro td y en el td algo igualito pero en vez de name vamos a colocar el email o sea aquí eso entonces aquí en vez de name ah pero el name no va con la sesión entonces es solo la variable email eso solo la variable email entonces aquí ya se td row creo si ya lo tengo aquí cerrado y ahí tengo la tabla y ahora cierro la tabla eso si es que no la tenía por ahí si si bueno entonces porque cierro la tabla cierro el dip cierro otro dip party y html ahí está entonces vamos a darle control s y a ver entonces aquí tengo el menú el inicio tengo información de uso tengo que arreglar estos enlaces que se están viendo horribles y el el h1 vamos a poner vamos a cambiar esto un poco el el h1 a ver este h1 lo voy a poner le voy a colocar color voy a colocar style color white a ver que tal control s este es el de perfil vamos a ver si aplica para el de perfil si este es el f5 ya estaba blanquito un poquito un poco mejor este test decoration de este enlace también lo voy a dejar blanco porque están están un poco feos entonces ahora los enlaces usuario no eso es el navbar acá en el navbar si esto href no se que aquí le coloco también style y también le coloco color blanco porque está horrible voy a ver primero como queda el inicio si se ve un poco mejor si definitivamente se ve un poco mejor voy a copiar esto todos pretendo que sea lo menos invasivo posible el proceso entonces me refiero a meterle lo menos de css posible entonces por eso no entro en grandes explicaciones al respecto voy a dejar esto así entonces ahora inicio inicio también está horrible entonces el h1 y los enlaces y no cambio más nada de inicio el h1 y los enlaces entonces este enlace control s y creo que es todo vamos a ver entonces aquí formación del usuario ya inicio ya está blanquito información del usuario ahí está cierro sesión y me voy para este y ya entonces digamos que ya está listo el sistema de login cierro la sesión acá está el usuario y la contraseña este usuario y la contraseña son los que están en la base de datos si yo me intento meter a cualquiera vamos a meternos a perfil vamos a darle perfil punto php me manda de regreso al index si yo le doy inicio me manda de regreso al index pero si yo le doy configuro web aquí ya entonces tengo acceso al sistema ya le puedo dar información del usuario me meto a perfil me meto a inicio sin ningún problema y cuando cierro la sesión destruyo todo el proceso entonces eso sería el tutorial por completo de pronto les reitero disculpas por las demoras porque bueno si llevo un buen de tiempo y un buen de lógica para algo que es relativamente sencillo como les digo es muy fácil meterse en internet poner login php acceder a un código y entrarlo a modificar pero lo que quise es que vieran el proceso del paso a paso de cada en cada apartado entonces como les decía este código lo voy a compartir plenamente cualquier duda cualquier consulta me dejan un mensaje quedo pendiente hasta luego